Alba Varga, directora del Instituto Municipal de Planificación Urbana. Durante el año 2023 nos enfocamos en el desarrollo y crecimiento prolongado del municipio, logrando la consolidación de proyectos de modernización para nuestra ciudad de Acarigua. Logramos la ejecución durante este periodo de Redoma de Mamanico, con un refrescamiento de imagen caracterizado por su diseño de ornato. La Redoma de la Espiga, convirtiéndolo en un sitio turístico debido al diseño de espacios de transición y la incorporación de luces al monumento agrícola. Por otra parte, logramos el enlace con la Gran Misión Venezuela Bella, ejecutando la señalización y demarcación de la calle 31 y la intervención de los espacios públicos en la Plaza Bolívar de Acarigua. Asimismo, en enlace con el Consejo Federal de Gobierno, consolidamos el mejoramiento del alumbrado público en los sectores 1, 2 y 3 de Bellavista y se realizó la construcción del Pozo Profundo en la Comunidad del Carmelo. En esa misma línea, en la búsqueda del crecimiento prolongado de las estructuras de base del Poder Popular, se realizaron más de 16 proyectos a consejos comunales. Para este 2024, el Instituto Municipal de Planificación Urbana seguirá apostando a la planificación con más de 10 proyectos que permitirán que nuestro municipio PAE sea un municipio que produce y crece. Desde el Instituto les deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!